Nos colamos en la fila, nos pasamos el semáforo en rojo, devolvemos la billetera que nos encontramos sin el billete. Si la cajera nos devuelve de más, finca demencia, hermano. Si hacemos un daño y el dueño no está, huye el burro, mijo, lo vi. Diego Trujillo en Elogio de la Estafa. Desde el 4 de octubre, Teatro Padre. Informes, primera fila. Una comedia más colombiana que una imitación china.